México en tus tradiciones y confundes, el día de marzo. El día de marzo es una tradición especial en México. Consiste en colocar altares y ofuenas en memoria de las personas que ya murieron. En mi comunidad, el día 1 del 2 de noviembre, en la escuela y en casa se coloca un altar para las almas que nos visitan en esas fechas. El 1 de noviembre todos los santos nos visitan en las almas de los niños. El 2 de noviembre, fieles y juntos llegan los adultos y la tradición de visitar los panteones. Las ofrendas que se colocan en el altar son el pan. Su forma de juzgar representa el ciclo de la vida, los huesos y el cráneo, los dulces. Para el alma de los niños, el retardo. Sugiere el ánima que nos visitará. Las frutas, ofrendas que da la naturaleza, mandarina, naranja, caña, etc. Flor de Cempasoduche. Se usa para trazar el camino que envía las almas hacia la entrada del hogar. También el agua, las platillos favoritos, velas y papel picado. La catrina. Es el significado de que la muerte nos iguala a todos, ricos y pobres. Así celebramos nuestras tradiciones y costumbres en mi comunidad. Gracias. Ya con esta me despido. Dispense lo más probado. Reque mi país. Ese es algo del pasado. ¡Gracias! ¡Gracias!